Hola y bienvenidos al seminario web en vivo de la Asociación Americana de Esplorosis Múltiple, la experiencia hispanoamericana con EM. Soy Jimena, su anfitriona del programa de esta noche. Gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar, me gustaría tomar un momento para compartir con ustedes algunas características de la plataforma del seminario web. Para este seminario web, los participantes solo podrán escuchar. En cualquier momento, pueden ajustar su audio utilizando la configuración de volumen de su computadora. Si necesita asistencia técnica, envíe su pregunta en la pestaña de soporte técnico en la ventana del lado derecho de la pantalla de su computador. Si desea enviar una pregunta durante la presentación, utilice la ventana de preguntas y respuestas en el lado derecho de la pantalla de su computador. Una vez que escriba su pregunta, asegúrese de que presione Enter para enviar su pregunta. Intentaremos responder durante la sección de preguntas y respuestas del seminario web, pero si necesita una respuesta detallada o si nos quedamos sin tiempo, intentaremos responder más tarde por correo electrónico. Revisaremos todas las preguntas. En nombre de la MSAA Impact Education y nuestra presentadora, agradecemos enormemente la oportunidad de mantenerlos actualizados sobre el tema tan importante. Antes de comenzar, queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer tanto a Biogen como a Novartis por hacer posible este seminario web. Como sabrá, la MSAA es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la vida actual de la comunidad de EM. Este año se celebra el aniversario número 50 de la MSAA como organización de defensa de la EM. Para obtener más información, visite mymsaa.org. Para sus amigos y seres queridos que no pudieron unirse a nosotros, el programa de esta noche se archivará en nuestro sitio web muy pronto. Al final del programa de esta noche, se le pedirá que complete una breve encuesta. Agradeceríamos y apreciamos que complete esta encuesta antes de cerrar la ventana de la reunión. Sus comentarios honestos y abiertos sobre nuestros programas son importantes y nos ayudan a dar forma a nuestros programas futuros. Dicho esto, nos complace que se una a nosotros esta noche para abordar los siguientes objetivos de aprendizaje. Objetivos. Destacar la importancia de estudiar las poblaciones minoritarias afectadas por la EM. Revisar los hallazgos clínicos en las poblaciones hispanas y latinas de Estados Unidos. Resumir cómo la cultura puede influir en el cuidado de la salud. Identificar preguntas que usted puede hacer sobre la investigación y la participación personal. Para presentar el programa de esta noche, tengo el honor de presentar a la doctora Liliana Amezcua, profesora asociada de Neurología Clínica, directora de programa de la Beca de Esclerosis Múltiple y directora del programa de infusión de esclerosis múltiple Keck, Huntington Beach, en la Facultad de Medicina Keck de la USC. La doctora Amezcua es especialista en esclerosis múltiple y se desempeña como co-investigadora en varios ensayos clínicos dentro de su departamento. Ella es activa dentro de su comunidad y da conferencias tanto en inglés como en español. Ahora pasaré la presentación de hoy a la doctora Amezcua. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes esta noche. Agradezco a la Multiple Sclerosis Association of America por darme esta oportunidad. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre la experiencia hispanoamericana con esclerosis múltiple. Por favor, a la siguiente. Y aquí están mis divulgaciones de información. Next. And next. Y parece que empezamos con una pregunta de encuesta. Jimena, ¿quieres hacerla o yo la hago? A ver, yo te la leo. Si pudieras tener uno de estos superpoderes, ¿cuál elegirías? Ser invisible cuando lo desee. Fuerza sobrehumana. Hablar con los animales. Leer mentes. O ser capaz de volar. Démosles unos minutos, unos momentos, a ver qué respuestas recibimos. Ya tenemos una respuesta. Ok. Tenemos una respuesta. Tenemos un 50% de los participantes. Les gustaría ser invisibles cuando lo desean. ¿Cuál de estos poderes escogería usted? A mí me gustaría ser capaz de volar. Y veo allí Sean Feliciano que también. Bueno, muy bien. Bueno, empezamos con un poco de la prevalencia global de esclerosis múltiple. Bueno, hay que comprender que la esclerosis múltiple no conoce fronteras. Así es. Este, sobre los años hemos visto más casos. Ahora mundialmente se calcula 2.5 millones de casos mundialmente. En Estados Unidos se calcula más de 700 mil personas viviendo con el esclerosis múltiple. Y en los últimos años hemos visto un incremento de casos en los áfricoamericanos, poblaciones áfricoamericanas. Y también estamos viendo más casos latinos que quizás es por la de que los latinos ahora complacen la mayoría de personas viviendo en Estados Unidos. Aquí podemos ver que la prevalencia global digiere entre las diferentes latitudes mundialmente. Por ejemplo, vemos más casos en las latitudes altas, donde es más frío, en donde hay más descendencia europea. Pero a lo largo vemos que también hay esclerosis múltiple en áreas centrales, incluso Ciudad América. Y aquí vemos unos cálculos de entre 4 a 30 casos por 100 mil habitantes. Claro, hay que reconocer que en estas áreas como Sudamérica, Centroamérica, África, los estudios no son muy frecuentes porque no tienen los recursos. Sí, es posible que pudiese haber más casos, pero no se sabe. Pero aquí podemos ver que de verdad hay esclerosis múltiple por todas partes. Y bueno, para poder entender algo de los rasgos clínicos que vamos a hablar, hay que comprender que cuando hablamos de esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, donde sabemos que hay genética y hay factores ambientales que dan, bueno, hay una combinación que da al desarrollo de esta enfermedad. Y pues entonces la raza, cuando decimos que uno es blanco o es negro, estamos tratando de decir que hay diferencias biológicas, pero en verdad sí son sociales. Y estamos tratando de ver si el resultado nos da otro fenotipo o genotipo. Pero cuando hablamos de etnia, como lo que es un latino, entonces estamos hablando de muchas diferencias sociales, culturales, que nos unen juntos por un idioma o quizás por una religión. Y ahora, claro, lo más común es de que hacemos ascendencias genéticas. Todos conocen eso de 21 and me, en donde tratamos de inferir la variación genética que dio el sinotipo. Y pues todo eso nos ha dado una realidad de que cuando hablamos en latino estamos hablando de varios variables. Y aquí vemos un ejemplo de estas intersecciones, por ejemplo, aquí vemos a Verónica, que se considera ella blanca en raza, etnia hispana, pero cuando hace su descendencia genética, ella tiene diferentes frecuencias africanas, europeas y originarias de América, o a veces se define como indígena, y es de ella de un origen mexicano. Y aquí tenemos un ejemplo que es Carlos, que él se considera de raza negra, etnia también latina, hispana, y ascendencia genética enseña que hay frecuencias también de las mismas tres poblaciones globales, que son africanas, europeas y originarias de América, y el origen es puertorriqueño. Y pues entre esas diferencias de ascendencia, vemos a través de diferentes orígenes latinoamericanos. Y así es, la mezcla genética promedio en los Estados Unidos para un latino es entre 5 a 15% de ascendencia africana, de 30 a 40% de ascendencia indígena, y de 40 a 60% de ascendencia europea. Y nosotros tuvimos la oportunidad de investigar más de mil pacientes con esclerosis múltiple que se consideran latinos, y podemos ver que el promedio era de 9% de africano, a 19% de ascendencia indígena, y descendencia europea de 72%. Y esto variaba, había una variedad entre de qué región venían de Estados Unidos, por ejemplo, de California, había una descendencia indígena a cerca de 40, 30 a 40%, que esto refleja a un latino de California, mientras el que venía de Puerto Rico tenía una ascendencia africana más alta, entre el 15%. Y así es, aquí podemos ver de nuevo que estas mezclas genéticas quizás tuviesen algo que ver con el desarrollo de esclerosis múltiple. Y llegamos a otra pregunta de encuesta. Bueno, yo la voy a hacer para que Jimena nos dé los resultados. ¿Cree que es importante que las comunidades hispanas, latinas, se involucren en la investigación clínica? ¿Sí, no o no estoy segura? Esperamos un momento. Jimena, ¿tenemos alguna respuesta? No, no han terminado de recibir. Ok, ya tenemos las respuestas. Tenemos un 88% que dice que sí. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de convencer a los 20% que dicen que no están seguros o no, por qué es importante. Y bueno, vamos a comenzar con la razón número uno. Este, y dije algo sobre esto al principio. Este, sabemos todos que los hispanos, este, ahora son una de las minorías más grandes de Estados Unidos, ¿no? Y este, y con esto se prognostica que va a haber más casos de esclerosis múltiple dentro de esta población, ¿no? Pero algo muy importante es de que el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple es la mitad del riesgo comparado a la raza blanca. Esto es algo muy importante porque si conociéramos más sobre esta población, pudiéramos averiguar cuáles son los riesgos protectivos, ¿no? Que no los dejan que desarrollen esta enfermedad. Y claro, queremos saber los que sí llegan a desarrollar por qué lo están desarrollando cuando deberían de tener menos riesgo, ¿no? Y así es, en Puerto Rico, lo que estamos viendo, y esto fue un estudio por medio de mi colega, el doctor Ángel Chinea, y juntos con la Fundación de Esclerosis Múltiple allí de la isla, vieron que entre 2013 a 2016 había una tasa más alta de personas desarrollando esclerosis múltiple. Y esta tasa está más alta comparado a países latinoamericanos dentro de las mismas latitudes, que nos indica de nuevo que hay algo que está incrementando, o de los riesgos quizás de exposición, están incrementando y esta población se está haciendo más susceptible al desarrollo de esclerosis múltiple. De nuevo, otra buena razón para participar. La razón número dos, y pues es de que hay brechas de investigación. En realidad es que todo lo que sabemos de esclerosis múltiple es realmente basado en publicaciones, en investigaciones en europeos, en blancos, de Norteamérica, canadienses, Estados Unidos, pero tenemos muy poco, sabemos muy poco sobre las poblaciones africoamericanas y hispanoamericanas. En una revisión que hicimos en 2014 pudimos ver que dentro de 60,000 artículos publicados de esta enfermedad, solo 113 de estos estudios se centraban en la población de raza negra y solamente 23, como ven, 23 estudios se enfocaban en hispanoamericanos. Entonces hay un gran desafío. La razón número tres es de que existe una mortalidad específica por la esclerosis múltiple. Así es, los que desarrollan esclerosis múltiple tienden a morir de tres a cinco años antes de lo que normalmente esperaríamos si alguien sin esclerosis múltiple. Pero algo muy importante, hicimos un estudio donde investigamos si esta mortalidad específica de esclerosis múltiple difiere entre la raza y la etnia. Y lo que vimos fue de que la persona de raza negra tiende a morir más, de edad más temprana comparado al blanco. Y aquí podemos ver un surge de casos de mortalidad en la edad de 45 a 55 años para la raza negra. Interesantemente, y aquí podemos ver con la flechita de que el latino o hispanoamericano tiende a tener una mortalidad muy baja. Y esto es muy bueno. De nuevo, hay que entender esta población para poder ayudar a los demás también. ¿Qué es algo que hacen? Por ejemplo, es algo cultural o es algo ambiental que los está protegiendo a no morir a temprana edad. Y esto lo podemos ver en otras enfermedades crónicas donde el latino es protegido. Entonces hay que de nuevo, para poder entenderlo y para poder aplicarlo en otros casos, hay que hacer las investigaciones y tener la participación. Pero sí es importante reconocer que si una persona de Latinoamérica, hispanoamericano, desarrolla la enfermedad, lo que sí hemos encontrado es que sí hay características distintas que vemos en esta población. Por ejemplo, los estudios nos señalan que los nacidos en Estados Unidos tienden a tener una edad más temprana de inicio del esclerosis múltiple. Por ejemplo, en nuestros estudios estábamos viendo que el comienzo es en los 20, dentro de 20 a 25 años. Y más, de nuevo, más para los que han nacido en Estados Unidos. Entonces aquí de nuevo viene ese riesgo de latitud o quizás el lugar de nacimiento nos puede afectar el riesgo a desarrollarlo, pero también el riesgo a discapacidad. Lo que vimos también fue de que los que habían nacido fuera de Estados Unidos tendían a desarrollar la enfermedad un poquito más, de más alta edad y tenían más riesgo a tener discapacidad. O sea, que llegaban a usar el bastón a más tempranedad. La otra cosa es de que conocemos los riesgos de esclerosis múltiple muy bien dentro de las poblaciones blancas, pero dentro de la población hispanoamericana es un poquito más complicado. Por ejemplo, sabemos que en la enfermedad de esclerosis múltiple, la exposición al sol, o sea, tener menos exposición es un riesgo a desarrollar la enfermedad. También sabemos que los niveles bajos de vitamina D también nos puede llevar a tener más riesgo a desarrollar esta enfermedad. Interesantemente, cuando nosotros investigamos y comparamos esos niveles de vitamina D entre blancos y hispanoamericanos, lo que vemos es que los hispanoamericanos siempre tienen un nivel más bajo que los blancos, pero interesantemente en otro estudio de otra colega mía, Dr. Langer Gold, dio que el nivel bajo de vitamina D parece no ser un riesgo en el desarrollo de esclerosis múltiple para el hispanoamericano, pero sí lo es para el blanco. Entonces, esto refleja una complejidad que tenemos que investigarla un poquito más a fondo para entender, por ejemplo, cuáles son los comportamientos de exposición al sol, sus dietas, hay algo de obesidad que nos está complicando el entendimiento de este riesgo. Otros rasgos clínicos que vemos que los diferencian comparados a los blancos es que los hispanoamericanos tienen el riesgo de comenzar con neuritis óptica y mielitis transversa dos veces más frecuente que con los de raza blanca. Esto es muy interesante y lo investigamos más a fondo donde aplicamos la ascendencia genética y pudimos ver que la explicación de presentar con neuritis óptica viene de esas diferencias genética. O sea que las personas que tendían a tener más frecuencia de ascendencia genética indígena tenían el riesgo más grande de presentar con neuritis óptica. También lo que encontramos fue de que las personas, de nuevo, hispanoamericanas, que tenían una frecuencia más alta, ya sea africana o indígena, también tendían a presentar con la enfermedad a una edad más temprana comparados a los que tenían más frecuencia europea. Entonces esto es muy interesante. De nuevo, nos está indicando que esa mixtura, o sea, mixtura de estas diferentes ascendencias dentro del latino contribuyen a estas diferencias que vemos de la presentación de esterosis múltiple. Ah, y ya llegamos a otra pregunta de encuesta. De nuevo, yo la voy a leer y vamos a ver qué Jimena nos dice. Este, con más investigación podemos aprender más sobre, más investigación puede conducir a descubrimientos científicos, a cómo las percepciones culturales afectan el conocimiento sobre el esgiosismo múltiple, este, nuevos tratamientos, todas, todas las opciones. ¿Cómo ven? A ver, Jimena, ¿qué nos dices? Ok, vamos a darles unos segunditos para recoger todas las respuestas. Parece que vamos a tener una decisión unánime que todo el mundo responde, todas las anteriores. Muy bien, así es. Este, con más investigaciones, este, podemos aprender simplemente más. Y, este, y simplemente el objetivo es para poder tratar a, este, a los que sufren de esgiosismo múltiple mejor y darles el mejor tratamiento. Y, bueno, cuando hacemos, este, investigaciones, este, o estamos tratando a nuestros pacientes, este, este, hispanoamericanos, este, estamos tratando de entender cosas culturales. Y hay que siempre recordar que, este, hay temas culturales para cada cultura. Por ejemplo, en el hispanoamericano, el familismo se puede ver donde la familia viene al consultorio y es, y es importante, ¿no?, porque también contribuyen a hacer la decisión, este, clínica o de medicamento. Este, también podemos ver en algunos casos donde hay jerarquismo, este, donde, por ejemplo, a veces, y eso, de nuevo, son ejemplos, ¿no?, donde a veces hasta es la abuela la que hace las decisiones o es la mamá que hace las decisiones. Claro, esto puede diferir entre, este, generaciones, pero en realidad estamos tratando de hacer personalismo, ¿no?, traerlo al paciente y, este, evaluar qué es lo que va a ser más efectivo y qué es lo que, cuál es su soporte social, ¿no?, y puede haber espiritismo y, pues, hay que aceptarlo. Por ejemplo, en la cultura hispana y salud, y esto es importante, ¿no?, uno como paciente, este, hay que recordar si su médico, si su doctor pregunta qué es lo que está tomando, este, hay que también acordarse de no solamente los medicamentos, ¿no?, hay que, este, también, este, reportar donde si está haciendo algo, este, hierbas o otras alternativas, este, es importante conocerlas, y como médico es importante reconocerlas y sus posibles beneficios, incluyendo para muchas personas oraciones. Y, bueno, ¿por qué es importante conocer las perspectivas culturales? Bueno, porque sabemos que esto nos puede, este, puede afectar la salud, bueno y malo, porque, este, nos puede, este, puede llevar al paciente a que, este, tome otra decisión donde debería de tomar, este, otra, ¿no? Este, este, y hicimos una encuesta donde, este, tomamos las opiniones de hispanoamericanos sobre, este, lo que pensaban porque habían desarrollado la crisis múltiple. Y lo que vimos fue que el lugar de nacimiento puede afectar, este, la perspectiva, ¿no? Y, simplemente, esto refleja diferentes, este, culturas, diferentes generaciones, ¿no? Y, esto es importante porque, de nuevo, puede afectar el manejo de la enfermedad. Y, lo que vimos fue diferencias donde había respuestas donde podían decidir si eran biológicas, y, por ejemplo, mencionar los diferentes riesgos que se conocen en la estuosis múltiple, o mencionar, este, cosas ambientales, este, estrés relacionados al trabajo, dieta, y también cosas socioculturales, este, algunas ideas o percepciones o mitos, ¿no? Y, este, y lo que pudimos ver fue de que, este, aquí podemos ver que el 93% de todos, especialmente inmigrantes, tenían, este, a percepciones ambientales, ¿no? El estrés, el cambio de comida, el cambio de dieta que había pasado a lo largo de su inmigración, este, le ha causado un gran problema y lo percepcionaban como, ah, en el desarrollo de su enfermedad. También pudimos, este, vimos que el 61% de ellos también consideraban aspectos socioculturales relacionados a una, por ejemplo, una gran depresión o un gran susto, este, que, de nuevo, no son mitos, son, este, cosas más afondas, culturales que, este, que se deben de enfrentar. Y esto es necesario para nosotros como doctores reconocer si estas percepciones existen, porque, de nuevo, no solamente, este, estamos viendo la importancia del medicamento, ¿no? El medicamento es muy importante, pero también necesitamos la creencia o el belief, ¿no? En, en lo que estamos tratando de hacer. Y si hay una percepción que es más negativa, entonces es más difícil convertirla en lo que se debe de ser. Pero lo, lo que queremos es convertirla en algo positiva y tratar de llegar a una ecuidad para que todos lleguen a su mejor forma con el esclerosis múltiple. Pero, claro, tenemos que reconocer que hay disparidades en la salud y, este, y tienen un gran impacto en la comunidad. La esclerosis múltiple es una enfermedad muy cara, este, los tratamientos cuestan mucho, este, y también son muy complejos, ¿no? Necesitan mucho cuidado, necesitamos una vitina. Y esto es muy importante reconocer qué barreras existen para estas poblaciones. Ahora, otra pregunta de encuesta, y esto es nomás para tenerlos alertos. Estoy interesado en aprender más sobre cómo puedo involucrarme en la investigación de esclerosis múltiple. Sí, me gustaría obtener más información o no. A ver, Jimena. Ok, estamos recibiendo las respuestas en este momento. Sí. Ok, tenemos un 56% que dice que sí. Tenemos un 33% que dice que le gustaría obtener más información. Muy bien. Bueno, así es. Y información es muy importante porque, claro, hay muchas percepciones de la investigación, ¿no? Este, hay percepciones dentro de las personas, por ejemplo, hay desconfianza, miedo, preocupaciones. Y en muchas ocasiones es simplemente falta de información. Y este, y para los investigadores también, ¿no? Cuando están tratando de ejecutar a un grupo donde hay menos investigaciones y saben que tienen este miedo o desconfianza, también ellos lo ponen así como, ay, tenemos que poner más atención, más presiones. Este, y esto, pues, claro, este puede hacer una percepción negativa de la investigación. También hay que comprender que cuando uno participa en una investigación, claro, puede, este, tomar mucho tiempo y, pues, hay costos que, este, se deben de considerar. Y también, este, criterios, ¿no? Aunque uno quiera participar, a veces, este, son excluidos. Y esto también se puede tomar como algo negativo. Y simplemente en muchas ocasiones de nuevo llegamos a la falta de conocimiento sobre los estudios, los requisitos y lo que, este, puede uno contribuir. Y las preguntas sin respuesta significan que se necesita más investigación. Y hay mucho. En estos momentos, este, de nuevo, las poblaciones hispanoamericanas, este, africanas, tenemos muy poco. Y simplemente una de las cosas que queremos saber es por qué cuando uno está afectado entre estas poblaciones, la esclerosis múltiple puede ser más grave. Y es lo que queremos entender, por qué tienen más discapacidad. También lo que queremos saber es de que cuáles son los mejores tratamientos para esa persona hispanoamericana. Porque sabrán que muchos de los ensayos clínicos no más tuvieron una participación de 7 a 17 por ciento latinos. Entonces, sabemos muy poco si estos medicamentos servirían. De todas maneras, por ahora tenemos que usarlos, ¿no? Sabemos que sí sirven. Pero si los pudiéramos ver dentro de un ensayo clínico, sabríamos un poquito mejor su eficacia. También queremos saber sobre sus factores ambientales. ¿Qué dieta les sirve a ustedes? ¿Qué ejercicio? Y cómo afectan las disparidades de salud, ¿no? Que, este, por ejemplo, el costo del medicamento es algo problemático. O el seguro que tiene es algo problemático. Queremos saber más. ¿Y cómo podemos empezar? Pues, bueno, simplemente hablando con su médico. Preguntándole si hay algún estudio donde usted pudiera participar. Y quiero decirles que los estudios no todos son iguales. Hay unos muy simples, que simplemente es un cuestionario o una encuesta o es un registro donde son varios cuestionarios y quizás unas, una, dan un poquito de sangre. Y otros, claro, más complejos son donde uno está participando dentro del ensayo clínico donde hay un tratamiento. Entonces, todos son variables. Y hay que saber cuáles usted pudiera empezar en participar. Y, claro, este, siempre cuando se está dando el informe consent o el consentimiento de informe, este, se debe de mostrar el motivo del estudio. Y, claro, puede contarme sobre el tratamiento, tiene que saber el tratamiento y las reglas, ¿no?, del estudio. ¿Qué es lo que se espera de usted? ¿Cuánto tiempo va a estar en las visitas? ¿Cuántas veces va a venir? En muchos casos, este, puede ser muy beneficente, este, estar viniendo más frecuente a la clínica porque hace un, hace el tratamiento mucho mejor. Y otras cosas puede preguntarle a su médico es de que si estar involucrado en este estudio afectaría su vida y su responsabilidad diaria. O sea, que no, y si habrá cosas adicionales o cuáles son los riesgos y beneficios. De nuevo, todas estas preguntas son importantes si quiere participar en un estudio. Y, bueno, como investigadora principal de varias investigaciones dentro de la población hispanoamericana, nosotros creamos el primer consortium de la nación hace varios años. Se llama el Alliance for Research in Hispanic and Mass. Y esto es una colaboración académica entre varias instituciones. La Universidad del Sur de California, este, la Universidad de Miami, este, Puerto Rico, el centro de San Juan, y, este, la Universidad de California, San Francisco. Y lo que hicimos es combinar todos nuestros casos hispanoamericanos y, este, y a través de, de cuestionarios, a través de muestras de sangre y, este, pudimos ver todo lo que hemos hablado hoy. Y ahora embarca casi 3,000 pacientes. Y, pues, les invito a que sean participantes sobre este registro, donde pueden encontrar el contacto dentro de la www.arhms.org, arms.org. Otras oportunidades de investigación se pueden encontrar en la página web de My MSAA y también dentro de clinicaltrials.gov. Y ahorita hay una investigación que se acaba de comenzar que se llama CHIMES, C-H-I-M-E-S, donde estamos investigando el tratamiento de Oculizumab dentro de las poblaciones hispanoamericanas y africoamericanas. Este medicamento ya estaba probado para la enfermedad, pero los ensayos clínicos tuvieron muy poca representación de estas poblaciones. Y es por eso que ahora esta investigación trata de entender biológicamente los efectos de este medicamento. Entonces, si uno tiene interés, por favor, este, este, acuda al clinicaltrial.gov y busque CHIMES. Otros recursos adicionales, de nuevo, es el AccelerateCure.org y el Narcums.org y también Narcums, donde de nuevo son otros registros que existen que tratan, su objetivo es tratar de crear diversidad dentro de los conocimientos de esclerosis múltiple. Y bueno, llegamos al último de nuestras dispositivas y vamos a abrir para las preguntas. Me gustaría recordarle a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del computador. Pueden escribir la pregunta en la pestaña y una vez escriban su pregunta, por favor, opriman ENTER para enviar la pregunta. Doctora, tenemos unas preguntas. La primera pregunta es de alguien que fue diagnosticado hace más de tres décadas. Dice, me tomó varios años obtener el diagnóstico porque me dijeron que los hispanos no contraen EM. ¿Ha cambiado esa mentalidad? ¿En qué se diferencia nuestra EM de otros grupos? Muchas gracias, Jimena. Es una pregunta muy importante que en verdad me causa mucho dolor, ¿no? Porque así es. La realidad es de que así era y esperamos que ahorita se esté disminuyendo. Hace, y yo puedo decirte que cuando conducimos el primer estudio en 2011, veíamos eso. O sea, el diagnóstico de las personas hispanoamericanas comparando a los blancos, veíamos que tomaban tres años más para diagnosticar al latinoamericano. Y ahora, más reciente, vimos una encuesta que ahora es un poquito menor. Ya hay un menos gap donde el diagnóstico puede ser un poquito menos de tres meses a un año diferencial blanco. Claro, esto es dentro de centros especializados para la esclerosis múltiple. Así que no estoy sorprendida de que en el pasado, especialmente en la comunidad, veíamos que nos mandaban al latinoamericano y ya habían pasado por varios neurólogos diciendo que no era esclerosis múltiple. Y pues uno puede ver que esto puede causar mucha desconfianza en la persona afectada, ¿no? Y hace más problemática nuestra función para tratarlos. Pero puedo decir que esto ya está cambiando y a través de, claro, uno participando en estudios, vamos a poder aprender más. Y si está pasando de nuevo, pues hay que hacer algo. Ok, gracias, doctora Mezco, y gracias al participante que envió la pregunta. Nuestra segunda pregunta tiene que ver con las diferencias geográficas y cómo se podría afectar en la EM. Muy bien, bueno, hay muy pocos estudios. Y esas diferencias pueden que haya, nosotros hicimos un estudio donde comparamos los hispanoamericanos viviendo aquí en California a comparados a los hispanoamericanos, todos eran de descendencia mexicana, a comparados a los que estaban viviendo en México con el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y cosas que vimos fue de que los que vivían fuera en México tenían más progresión de la esclerosis múltiple, pero también tenían menos habilidad a poder accesar o al acceso a los tratamientos que tenemos para modificar la enfermedad. Y esto puede ser un problema global, ¿no?, donde ciertos países no tienen toda la accesibilidad a estos medicamentos que tenemos aquí en Estados Unidos. Claro, hay mucho más, necesitamos más estudios para entender esa diferencia, pero vamos a ver diferencias porque hay aspectos sociales que son importantes que pueden afectar el outcome de esclerosis múltiple, pero también efectos ambientales, ¿no?, y bueno, vamos a también que ver la diferencia etnia genética. Gracias, doctora, y gracias al participante. Nuestra siguiente pregunta proviene de una persona que presta cuidado a un ser querido. ¿La EM realmente afecta a toda la familia? ¿Hay algo que deba saber mientras mi amado navega su vida con EM? Pues bueno, sí, es muy difícil, así es, el efecto social de tener la esclerosis múltiple, así afecta a toda la familia. Lo que podemos decir es que mientras esa persona esté más informada sobre el cuidado de los que tienen esclerosis múltiple, pueden mejorar su calidad y también comprender también que la persona que está cuidando a la persona con esclerosis múltiple puede llegar a tener mucho estrés y afectarlo, ¿no? Y entonces también no debe de acudir al médico si uno se está sintiendo muy mal. Bueno, es importante saber que muchos síntomas son invisibles, eso es lo importante. Entonces, si la persona afectada con esclerosis múltiple dice que está fatigado y uno no lo puede ver, es muy posiblemente que es real y es parte de la enfermedad. Otros síntomas invisibles son, claro, la depresión, el dolor, y entonces hay que reconocer que existen. Aunque uno se vea bien, no quiere decir que no está sufriendo. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Crees que algún día habrá una cura para el EM? Claro que sí. Hemos venido a un cambio tan grande, por ejemplo, en los noventas, ¿no? No teníamos ningún tratamiento y ahora tenemos más de 15 tratamientos, ¿no? En un muy corto plazo, también lo que estamos entendiendo ahora de que en los últimos 20 años, ¿no? De que es importante diagnosticar rápidamente el esclerosis múltiple. O sea, nuestros criterios han cambiado dramáticamente. Este, podemos reconocer a esos que empiezan apenas con rasgos y no tienen enfermedad. También estamos comprendiendo que no solamente es la inflamación, sino que hay que comprender la reparación y la protección, ¿no? Este, neuroprotección y otros efectos ambientales que nos ayudan, por ejemplo, la dieta y el ejercicio. Entonces, hemos acumulado un gran, mucha información y entonces estamos, claro, dirigidos a encontrar esa cura, ¿no? Así que me imagino que vamos a seguir. Si seguimos así, llegaremos muy pronto. Gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos es que si hay algún grupo de soporte en nuestro idioma. Dentro del MSAA, allí en la website, se puede ver si hay programas en español. Por ejemplo, ahorita, este programa es en español y de soporte puede haber. Este, en el, de diferentes regiones tienen diferentes soportes. Yo conozco varios dentro del sur de California que son de habla hispana y son, este, en español. Entonces, esto tendría que ser regional, ¿no? Y me imagino que preguntando a su doctor sería la mejor respuesta. Ok, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo podemos involucrar a la comunidad hispana en la investigación? Sí, eso es muy importante. Bueno, empezamos con la, con la persona que lo, que lo pregunta, ¿no? Este, si esa persona tiene interés, involucra en la investigación y de allí, este, se empieza a hacer un connection, una conexión con la persona siguiente de la comunidad. Y si hay dentro de su comunidad un líder, este, entonces se conecta con la persona que está haciendo investigaciones, ¿no? Para ver, este, cuáles son las barreras o cómo podemos nosotros como investigadores, este, involucrarnos. Esto es muy importante. Esto se llama, este, Community Based Research y este participatory, ¿no? La participación de la comunidad es tan importante porque la comunidad nos va a dar muchas de las respuestas y, este, donde tenemos muchas barreras. Si la comunidad cree en algo, este, nos ayuda mucho más a que hay, se propale el cambio, ¿no? Entonces, este, se empieza con simplemente la persona que tiene la pregunta. Ok, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que dice, fui diagnosticada con EM en el año 2019. Estuve hospitalizada en julio de este año. ¿Cómo puedo saber qué fue un nuevo síntoma y no una recaída del EM? Bueno, eso es una, este, pregunta compleja porque, este, requiere un poquito más de información, ¿no? Pero lo que puedo decir es de que, este, cuando la definición de recaída o de relapse es de que hay nuevos síntomas o síntomas que ya existían, que se están haciendo más peor y nuevos, este, y que están durando más de 24 horas y que no reflejan una infección o fiebre o cansancio a hacerlos peor. Entonces, este, este, y allí es donde viene la investigación, ¿no? Y, este, y el historial para ver si fue una recaída o simplemente, este, síntomas que estaban empeorándose porque se estaba sin condición que estamos viendo mucho ahorita durante la pandemia. Y, este, y así es como definimos la recaída. Pero si usted tiene un poquito más de preguntas, este, hacérselas a su doctor y, este, y preguntarle si, este, si en julio, este, tuvo esa recaída, ¿no? ¿Fue recaída o fue un, este, empeoramiento de síntoma por otra causa? Ok, gracias, doctora. Y, eh, otra pregunta. ¿Cómo cambia el tratamiento a medida que se envejece? Esto es una, eh, eh, algo que estamos investigando en este momento. Este, lo que estamos tratando de entender es de si el tratamiento tiene beneficio en personas de más alta edad. Este, hay una, una, una investigación que se llama GISCO-MS, donde la persona, este, es, este, como se dice, descontinuamos el tratamiento, este, en personas que están estables después de 55 años, que han estado estables por más de 5 años con un tratamiento y se descontinúa. Pero, claro, por medio del ensayo clínico podemos ver si esto les va a beneficiar y no empeorarlos, ¿no? Y la razón es porque estamos comprendiendo que, aparte de la edad biológica, ¿no?, estamos envejeciendo. Hay una, un cambio de inmunológico también, donde el sistema inmunológico se está envejeciendo. Y, aparte de la otra cosa, es de que quizás los tratamientos tengan más riesgos a beneficios ya cuando uno está más, más de alta edad. Ok, la siguiente es un comentario primero y, y seguido por una pregunta. Debe haber más información a nivel general sobre una buena comida para ayudar al, para ayudar, doctora Amezcua. ¿Qué sabemos? ¿Qué debemos tener en cuenta en materia de nutrición? Ah, muy bien. Sí, qué bien, ¿no?, que hubiera algo general. Desafortunadamente no lo hay, pero hay muchas dietas que se conocen que quizás tuviesen beneficio. Muchas de ellas tienen algo en común en que son, este, low fat, low sugars, low protein, este, menos proteína, este, más consumo de pescado, más consumo de vegetales, menos, menos grasas y menos, menos azúcares. Entonces, todo esto son, y hay diferentes formas en cómo hacer esas dietas. Uno sigue en el wash diet, otro sigue en el zwom diet, pero todos tienen esas cosas en común. Pero sí, sería mucho más fácil si hubiera un nivel general. Desafortunadamente no lo hay en estos momentos. Gracias, doctora. La siguiente es, ¿cómo puedo hablar con mis padres y abuelos sobre mi EM? Bueno, si uno tiene dificultad, ¿no?, hablar con los padres y abuelos sobre la esclerosis múltiple, uno puede estar, puede comenzar con, ya sea, informarles, platicar con ellos o invitarlos a un programa como este, este, a que, a que órgan sobre la enfermedad. Así es, este, antes del COVID, claro, podríamos tener un poquito más de programas, ¿no?, pero, este, ahorita, pues, ahora son por Zoom y de este formato que hace más, la, más posible, más información para muchas personas. Entonces, quizás, quizás, una invitación a este recording, este, se pudiera empezar la conversación. Gracias, doctora. Soy un adulto joven que vive con EM. ¿Qué debo tener en cuenta durante este momento en mi vida? Bueno, no sé exactamente qué es lo que se refiere a tener en cuenta durante ese momento de, de su vida, en qué se refiere, ¿no? Bueno, lo, lo, lo importante es de que, para nosotros es de que queremos que vivas con la esclerosis múltiple como si no existiera, ¿no? Entonces, eso significa que no queremos que tengas recaídas, progresión, que estés a gusto con el tratamiento que estás tomando, que no tengas muchos efectos secundarios. Entonces, eso es importante. Si eso no está pasando, pues, acudir con, con tu doctor. Lo otro es que también estés, este, viviendo una vida saludable, este, por ejemplo, no fumar, tomando tu vitamina D, haciendo ejercicio, este, manteniéndote activo, ¿no? Entonces, para nosotros todo esto es importante y, claro, va a depender de, de, de diferentes etapas de la vida. Gracias de nuevo, doctora Liliana Mezcoa, por su conocimiento del panorama de la EM dentro de la comunidad hispanoamericana. Gracias también a Impact Education por su asociación en la implementación de este programa y a Biogen y Novartis por brindar apoyo para hacer posible esta oportunidad. Como se mencionó, el seminario web de esta noche se archivará en el sitio web de la MSAA y le pedimos que responda una breve encuesta que se publicará a continuación. Esperamos sus comentarios sobre la presentación de esta noche mediante una breve encuesta. En nombre de MSAA, Impact Education y la doctora Amescoa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.